No sé por qué soy un pi, 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 ¿qué pasa? ¿Me están intentando censurar? Ah, bueno, ¿qué estaba yo diciendo? Me pones un pi por encima y te pongo yo un zapato en la boca, hombre. ¿Cómo que pi? ¿A mí no me mandéis mensajes en medio de un vídeo? Te pasa por preguntar demasiado y no sé si he escuchado una mierda por el puto viento que se me va la puta olla. Aquí me veo enviado al paredón. Y antes tenía una broma, pero ya se me olvidó. Qué raro, qué poco común en ti, oye. Qué poco común en ti. Hay gente que dice que no es normal. Hay gente que dice que pronuncio bien, por cierto. Alguien dijo alguna vez. Una, 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 una. ¿Cómo se te llama esto? Cuando algo arde una ceniza, hostia. Él era o más... O más... F... F... Joder... F... Bueno... Él era o más... O más... Infame de los fomentos, joder... Hay que me caiga un proyectil de esos... Esto me pasa por hacer vídeos sin apagar el teléfono. Qué dices... Pero bueno, a ver... Esto se ha salido de madre... Mamá, mamá... Ya, entonces empezaron a generar... Qué pasa, me estoy... O sea, vamos a ver, como me estás enfocando en la cabeza y no en la cara... Sé que se me ve todo, ¿verdad? Sé que se me ve todo muy bien. Es una forma excelente de dirigir un vídeo, chaval. O sea, es que... Pero es que me provocan... Me provocan... Y yo no me aguanto... Yo no me aguanto... Aguántame... Aguántame... No hay quien me aguante... Un zapato... ¿Son esas ardillas, humanos o qué? Bueno... Dejamos las ardillas... Eh... 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 No me acuerdo qué decía... Hola, me llamo Alberto, tengo 14 años... Y pronuncio mal... La verdad, la verdad, es la verdad... Eh... Al que madruga tarde, merda... Mote, 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 mote... ¿Qué? ¿Eso es el día que viene? Es que no... Yo te estaba diciendo... Que la hora... ¿Sabes? Que me acaban de encontrar un reloj... Eh... Vamos a ver... Luego se me mezclan tonterías con cosas serias... Y luego no nos aclaramos... Eh... ¿De qué coño estaba hablando, Mike? A mí me gusta romper con mitos... ¡Hostias! ¡Mierda! 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 Todo corazón... Todo, todo, todo... Todito, tito, tito... Todo corazón... Y más... Si más tuviera... ¡Todos para ti, hombre! ¡Todos para ti! ¡Todos para ti! ¡Todos para ti! ¡Todos para ti! ¡Todos para ti!